Y hablando de este menester, pues precisamente tenemos aquí a Araceli Vega porque vamos a hablar de los cuidados que hay que tener en estos procesos donde hay que retocarse, pintarse, etc. Porque hay muchísimas cosas por tomar en cuenta que no solamente es tener el gusto de hacérselo y luego después cambiarlo y mantenerlo, ¿verdad Araceli? Así es Carlos, buen día, buen día a toda la audición. Sí, hay bastantes factores que considerar en el cabello que realmente no nos alcanzaría, yo creo que una hora completa para hablar del tema. De los rituales que nos inventamos amigo y de lo que sí deberíamos de hacer. Y que aparte no los hacemos, ¿no? Los inventamos, empezamos con mucha energía pero al final no los hacemos. Sí, en este caso vamos a hablar de algo súper importante que son las dificultades en el crecimiento del cabello. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las soluciones? Porque la mayoría de las personas, hombres y mujeres, la gran mayoría vamos para allá, ¿no? Entonces hay que darle tiempo al tiempo, esperar y no acelerar nosotros con mismas actividades que hacemos en el día a día o hábitos que perjudican. ¿A qué te refieres con vamos para allá? El ADN, por ejemplo, la edad, es uno de los factores, es uno de los factores. Deja de crecer, claro. Así es, dejamos de producir los elementos necesarios, se te cae mucho más rápido, se te cae más rápido, se ve hasta como paco, ¿no? Y en el caso de las mujeres la cuestión hormonal. Entonces la cuestión hormonal es uno de los principales factores, a eso me refiero con que vamos para allá. Pero también es verdad que hay otros hábitos que hacemos en el día a día que nos perjudican. ¿Como cuál? Como la atracción, por ejemplo. ¿Qué es la atracción? Esto. Yo agarrar y hacerme una... Ok. Y aparte es para las mujeres, eso es de toda la vida. De toda la vida. A ver, entonces ahí, ¿qué aplica? Mira, dejarlo suelto. Dejarlo suelto, pero sí es verdad que hay también profesiones que te exigen eso, ¿no? Te obligan. Así es. Hay profesiones que te lo exigen, justo a lo que vemos en pantalla es a lo que me refiero. ¿Por qué no es bueno la atracción? ¿Por qué no es bueno? Porque estamos obligando al cabello a acelerar su procedimiento. El proceso del cabello es empezar a generarlo a partir del folículo piloso, este empieza a crecer, tiene su proceso de maduración, su tiempo de reposo, es decir, cuando ya deja de crecer y finalmente cae para permitir la salida de uno nuevo. Si yo no permito ese proceso natural del cabello y estoy todo el tiempo jalándolo, no sé si alguna vez han escuchado que el cabello tiene memoria. Sí. ¿Por qué tiene memoria? Porque no solo tenemos vasos sanguíneos, tenemos también terminales nerviosos. Entonces es como que le estamos mandando un mensaje al cerebro de jálalo, sácalo y por eso es que empezamos a tener estos problemas de alopecia. Uno de los casos, si no ofenderá a nadie, el tema de las enfermeras. No sé si han prestado atención, ellas todo el tiempo tienen que traer su cabello a la vida. Entonces su cabello recogido, igual en la cocina, etc. Así es. Entonces preguntabas por solución, sí agarra tu cabello, pero no lo aprietes tanto. Ah, ok, ok. Así es, no lo aprietes tanto. ¿Qué otra cosa es un factor del que yo creo la mayoría de la población, y no me dejarán mentir, padecemos el estrés? Totalmente. El estrés totalmente es un causal de que se nos caiga nuestro cabello y de generar alopecias, ya sea muy particulares o general en toda la cabeza. Ok. Y ahora, ¿cómo podemos combatir este tipo de situaciones? Porque no solamente se ve en edad ya adulta, ¿no? También lo vemos con pequeñines. ¿Puede ser también alimentación, medicamentos, o qué sería como lo correcto para poder hacer algo en casa? Mira, en primera instancia. En primera instancia, en nuestra experiencia con base en las clientas y todo, es acudir con un profesional. Hay tres tipos de profesionales. El estilista, que es el que puede revisar si tiene que ver con algo cosmético, el dermatólogo, para revisar si es algún problema capilar, y también con tu médico o con tu nutriólogo, lo que mencionabas de la parte de la alimentación. A veces tenemos cuestiones hormonales o cuestiones de salud que no sabemos que las tenemos y nos pueden generar enfermedades como anemia, como el cáncer, hablando de cosas más fuertes, como lupus, hipotiroidismo, y desconocemos que son los causales. Y en esos casos, lo superficial no te va a servir, necesitas irte más al fondo. Es correcto. Oye, ¿y qué me dices tú de las trencitas? De las trencitas. En temas de tracción. ¿Le viene bien tanto jalón con las trencitas a la gente o no? Tú dime, yo soy una de ellas. Que tú eres la creadora de mis trencitas. Ya, me voy a meter el pie solita. Solita, ¿eh? Solita. Oye, no, esa es una pregunta, amigo, porque de repente dicen que el que te jales el cabello también te sirve para que te crezca. ¿Es verdad esto o no? Es verdad, pero es no abusar. Ok. Es no abusar. Una cosa es hacerlo esporádicamente y la otra es que todo el tiempo estés con el cabello trenzado, es decir, los 365 días del año, o los 365 estés agarrándote tu cabello así es. Dale tiempo al cabello de que descanse, que descanse de esos procesos. Sí, estimúlalo a que crezca un poco más, pero también dale su tiempo de reposo para que siga su proceso natural. Otra cosa que podemos hacer en casa, hay un tip naturista que es el romero, quizás lo han escuchado de la abuelita. Sí. Romero, clavo y canela es esencial. Eso es algo que puedes hacer en casa, a lo que preguntabas ahorita. Y me imagino que ese tiene acción en el cuero cabelludo, ¿verdad? Así es, tiene acción en el cuero cabelludo en tanto que nos estimula la irrigación sanguínea para que el cabello pues esté creciendo constantemente, fortalecer el cabello y acelerar el crecimiento. Son de los principales factores que nos ayuda esa infusión. Puedes usarla directo, tópica o puedes usarla incluso en tu shampoo. Oye, dime algo, ¿y el crecimiento en dos personas sanas es igual en el hombre que en la mujer o varía? Varía, varía porque el principal elemento es tu genética. Si tú vienes de una familia en la que el crecimiento es lento o es de escaso cabello, no se va a comparar con alguna otra persona que a lo mejor tenga cabelleras muy abundantes. A veces las mujeres solemos decir, es que casi no me crece y es que hago de todo, pero olvidamos esa parte, ¿no? Hasta que llegamos, ok, en tu familia las mujeres o los caballeros son de cabellera muy abundante. No, pues que no, entonces es como pedirle peras al olvo. Sí, ahí no podemos pedir más de lo que podemos mediante lo que es el tema de la genética. Contra eso no podemos luchar. Oye, ¿y el cabello largo, por ejemplo, como lo traes tú suelto, provoca más crecimiento o es igual si lo traes medio agarrado o suelto? Es igual. Lo que decían ya hace ratito, el traerlo agarrado, sí, sí, es verdad, sí nos estimula un poco el crecimiento. En el tema de las extensiones, por ejemplo, cuando usamos extensión nos damos cuenta que nuestro cabello crece un poco más. No solo porque ya pasaron dos, tres meses y te diste cuenta que te creció, sino que tú vas guardando ese historial de, ah, casi no me crecí ahora que me las puse o me agarro el cabello bien seguido y veo que sí me crece más el cabello de lo habitual. Mire, ya aprendimos bastante. Sí, y no se deje llevar por todas esas cosas que de repente vemos en redes sociales o lo que nos dice el abuelito o la tía, ¿no? Pongámoslo a prueba, pero no todo, siga probando. Así es, sigan a Araceli Vega en sus redes sociales, estileto para cualquier situación de tu cabello. ¿Ya nos vamos, Carlitos, a un corte comercial? Ya, vamos a un corte y regresamos, no se mueva.